Deja tu huella Gracias, buenas tardes, buen día para todos Gracias Bueno, me imagino que ustedes mis amigos de Deja tu huella con Yaral Habrán escuchado de Palabritas, sí señores, Palabritas Esta casa editorial que se cataloga por ser muy diferente a muchas Porque lo que traen son, pues, la manera de crecer espiritualmente De una forma diferente, de una forma Creativa Sí, Palabritas es un ministerio que difunde el Evangelio de una manera creativa y diferente A través de caricaturas Podemos ver, por ejemplo, este es un devocional Que viene totalmente ilustrado Aquí están los personajes de Palabritas Como ven, son caricaturas Entonces, enseñamos y predicamos el Evangelio de una manera creativa y diferente ¿Qué hacemos? Este devocional, este es un devocional que enseña tres cosas fundamentales Enseña carácter, principios y valores Viene totalmente ilustrado para una mejor comprensión De los temas que estamos hablando Pedagógica y metodológicamente muy bien hecho Este es un proyecto de discipulado familiar Sabemos que en la pandemia hubo crisis familiares ¿Por qué? Porque la gente toda estaba metida en la casa Entonces, había conflictos de papás con mamás, con hijos, etc Y resulta que esos conflictos muchas veces no saben cómo solucionarse Pero la Biblia está llena de enseñanzas de cómo ser buenos padres De cómo ser buenos hijos, de cómo ser buenos esposos De cómo ser buenas esposas Entonces, nosotros tenemos este proyecto de discipulado familiar Lindísimo Y hemos escrito este manual que se llama Manual de comportamiento de los padres hacia los hijos Porque ¿Quién nos enseñó a ser padres? ¡Nadie! Entonces, hemos cometido 50 mil errores Pero la Biblia está llena de enseñanzas De cómo ser buenos padres, de cómo ser buenos hijos, etc Entonces, aquí enseñamos Respeto, disciplina Los seis aspectos bíblicos de la disciplina Autoridad ¿Quién tiene la autoridad en la casa? Porque hoy en día a un niño de dos años le dice a los papás lo que tienen que hacer Y palabras que hablamos a nuestros hijos Entonces, eso es lo que hacemos Este es un material muy especial Estos son unos devocionales para las mujeres Por ejemplo, este se llama belleza deslumbrante Siempre sabemos que la mujer se caracteriza por su apariencia exterior Por siempre que su apariencia exterior sea lo más agradable posible Esto es para que se preocupe por su apariencia interior También También Sí, porque no tanto todo por fuera, sino también por dentro O tampoco, pues digo pastor A veces queremos cultivar mucho la parte espiritual Pero se nos olvida también que tenemos que estar preciosas Porque somos hijas del rey Sí, claro Claro, no, no, no Ustedes se caracterizan por eso Este me encanta Y este También Son Este es un devocional para hombres ¡Wow! Porque resulta que a veces no sabemos cómo orar Aquí tiene 30 oraciones, una para cada día Muy especial Para hombres, hay para niños también, pero pues no los trajimos ¿Este ya nos habló? No, y estas son unas famosas promesas Este trae 60 tarjeticas con textos bíblicos, textos de la palabra Lindísimo Que podemos darle a... Mira, te voy a contar una historia, bueno, espero no alargarme mucho Sí Hay un hombre en Puerto Rico que conoció palabritas Y este hombre le llamó mucho la atención Y se fue a las droguerías y le dijo Ustedes tienen Ustedes tienen medicina para el cuerpo Yo tengo una medicina para el alma Yo les quiero contar que yo me llevo el devocional Oraciones de poder para el hombre y belleza deslumbrante Pastor, ¿dónde podemos tomar partido y provecho de toda esta sabiduría? El número es 311-478-2426 Pastor 311-478-2426 Ahí podemos tomar partido, provecho, poderlos adquirir Y a usted, Pastor, le pido por favor que coloque así su huellita Y diga, deja tu huella con Yaral Deja tu huella con Yaral Y las bendiciones Y muchas bendiciones para todos Gracias Gracias a usted Bueno, Pastor Deja tu huella